Nos vamos a la Feria del Libro y a, bueno, la charla que tuvo Mariana hoy con el reconocido historiador y destacado, ¿no?, invitado de la Feria del Libro, Felipe Piña. Sí, Felipe Piña, una de las visitas más interesantes que tenemos en la Feria del Libro de Córdoba que acaba de comenzar. Hoy dio una charla en el Teatro Comedia, en el renovado Teatro Comedia. Estaba hasta las manos. Y me encantó ver tanta gente joven, que es el público, también de Felipe Piña, ¿no? Él tiene también, bueno, toda una editorial especial para niños y mucha llegada a los adolescentes y a los universitarios. Este es su último libro. Se llama Los Güemes y la Guerra de los Infernales. Bueno, hablamos de este libro, por supuesto. Hablamos del desafío de escribir hoy, de vender libros hoy, del libro frente a otros entretenimientos o otras opciones, de los precios de los libros. Y esto nos contaba. Muy contento de estar acá, muy honrado en una de las ferias más lindas, más grandes del país, así que muy contento. Bueno, los cordobeses que te quieren un montón, siempre es una alegría tenerte. No sé, en mi caso me tocó leerte desde chica, los primeros años de la facultad. O sea que tenés mucho, mucho engagement, mucho feeling con las nuevas generaciones, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y tengo también algo muy lindo que se enganche con los niños, porque tengo toda una colección de libros infantiles. Así que también tengo un público niño que me encanta. Así que sí, muy lindo. ¿Es más difícil o menos difícil o diferente explicarle la historia argentina a las nuevas generaciones que por ahí consumen todo o muchas de las cosas por las redes, por videos? ¿Cómo es llevarles un libro? Primero que respetarlos, porque generalmente se los descalifica, ¿no? Como que no les importa que no leen. Lo cual no es cierto. Yo creo que hay que hablarles con respeto y escucharlos como merecen. Y creo que ahí la cosa cambia. La dinámica de la charla se torna de otra manera. Me gusta de tus libros que siempre encontramos como ese costado romántico o a esos próceres en versión muy ser humano, ¿no? Con sus debilidades, con sus miedos. ¿Te gusta vos reconstruir esa parte también de...? Para mí, si querés hacer un libro de historia, en real, no podés omitir que son personas. Y por otra parte provoca otro tipo de empatía, porque vos sentís que podés ser como esa persona, ¿no? No son superhéroes. Le pasaban cosas como nosotros. Sentían dudas, miedos, debilidades, amores, desamores. Y eso nos acerca a esos personajes, ¿no? De acá a 20 años, ¿cómo te imaginas escribiendo nuestra historia argentina de hoy? ¿Qué título le pondrías al libro de Deloy? Primero tengo que llegar, de acá a 20 años. Dios me tiene que dar salud. Y después, en 20 años te digo, a ver qué pasó. Pero podrías tener algo así como los infernales, algo así o no. Y puede ser, puede ser. Hay bastante infierno, así, rondando. Bueno, no se anima Felipe Piña a ponerle un título a futuro al presente de la Argentina. El historiador es solamente el pasado y con mucha retrospectiva, ¿no? Siempre muy para atrás. Sí, sí, sí. ¿Otra pausa? Por supuesto, ya hay más telenoche. No, 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 no.